Jóvenes, buenos días. A ver, avanzaremos, ¿ya? Se escucha, ¿verdad? Ya. A ver, entonces vamos a ver lo que es taxonomía de Fring, ¿ya? Esto lo que hace es clasificar las computadoras por el número de, por la cantidad y la forma como se organizan, ¿no? Las unidades de control, los a luz, las memorias, ¿ya? Eso principalmente. Entonces, aquí es, ¿no? Resumen, ¿qué es arquitectura? Bueno, arquitectura, paralelismo, segmentación, clasificación de Fring o la taxonomía de Fring, min de múltiples instrucciones, ¿no? Las unidades de control y cómo acceder a la memoria RAM. Esa es la data, ¿ya? Principalmente, ¿no? Por eso MD. Sí. Ya, MINDE. Listo. A ver, entonces ya hemos hablado, este, sobre algunas técnicas de paralelismo, pues no quiero complicarles la vida todavía. Con eso, ya en octavo tienen un curso de paralelismo. A ver, ¿qué más dice, no? Entonces, MINDE, varias unidades de control, ¿no? Y varios accesos a la memoria RAM. Entonces, esos son multiprocesadores, multicomputadores. Vamos a ver ahí, este, ¿no? Este SIMD también hay, ¿no? Una sola instrucción y varios flujos de datos o al revés, ¿no? Sería MINDE, ¿no? Múltiples instrucciones y una sola instrucción. Ya en supercomputadores tenemos computadores vectoriales, este, computadores SIMD, ¿no? Este, una sola instrucción y múltiples flujos de datos, entornos de programación, paralelismo implícito, explícito, etcétera, ¿no? Y vamos a ver, alguna forma como también, este, la evolución de la arquitectura, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Arquitectura de computadores, dice, persa sobre la organización de hardware y los requisitos de programación, software. Ya, enganche entre el código ensamblador y el hardware, dice, ¿no? Este, hardware, CPUs, caché, buses, registros, pipelines, etcétera, ¿no? Soto, el juego de instrucciones, código de reparaciones, registros, modos de direccionamiento, etcétera, ¿no? Listo. Pues, esta es una instrucción, por ejemplo, un poco, hemos revisado un poco de 80, 85, ¿ya? Y la forma como debemos, este, trabajar, bueno, no les he dejado un trabajo cortecito, ¿no? Ahora hay que dejarles un trabajo simple nomás, ¿ya? Eso lo voy a ver, este, no sé, entre hoy y mañana. Mañana tenemos que hacer más cosas de Arduino. Entonces, estas son las instrucciones. Ya, las direcciones, cómo se cargan, etcétera, ¿no? Entonces, hemos visto ahí en las clases de 80, 85, que, por ejemplo, no es tan sencillo hacer una división, ¿no? Tenemos poco, ¿no? Esta es la arquitectura de Bob Newman, donde la memoria principal, este, está, pues, en uno solo, ¿no? Justamente, ayer estaba viendo un, un video de, de Bob Newman, ¿no? Este, se utilizó, la primera, la primera de computadoras de John Bob Newman, se utilizó justamente para descifrar el código enigma, ¿no? O mejor dicho, las máquinas, claro, las máquinas y el código enigma, ¿no? Que los alemanes utilizaban para, este, para, para, para transmitir información, ¿no? Y eso también, pues, a veces, y él, eh, ¿no? Justamente tenía gente descifrando, etcétera, ¿no? Pero a él, pues, se le ocurre hacer una máquina, ¿no? Y muchos de sus compañeros dicen, estás perdiendo el tiempo, su jefe ya lo quería despedir, que cómo vas a gastar cien mil libras externas en algo que no sirve, etcétera, ¿no? Ya, entonces, de ahí es el esto, pues, ¿no? Hasta que, en una de esas, este, los patrones repetitivos, pues, ¿no? Y un alemán también, pues, había tenido una novia en Inglaterra, ¿no? Entonces, él también le transmitía mensajes. Desde lo que el alemán le transmitía a la, a la chica de Inglaterra, Inglaterra, de ahí comenzaron a, a descifrar, pues, este, ¿no? Este, palabras repetitivas, en qué lugar dice, por ejemplo, te amo, etcétera, ¿no? Y resulta que el código con el cual estaba descifrado es el bendito, pues, Hei Hitler, que decía, ¿no? Ya, entonces, de esa forma, pues, este, ¿no? La máquina de Bob Newman ha logrado, logró descifrar el código enigma de los alemanes, ¿no? Y de ahí, pues, somos herederos, pues, de sus computadoras. Eso lo hemos trabajado también. Esto es, este, el pipeline, ¿no? Bueno, ¿qué significa que una misma instrucción lo puedes hacer en varias, este, fases? Lo puedes hacer en varias fases, ¿no es cierto? ¿No? Este, cargar, este, inicializar, instrucción, etcétera. Pues, entonces, como, la primera opción, dice, ¿no? En secuencial, terminas todo en la primera instrucción y empiezas la segunda, ¿no? En cambio, en la segmentación, ¿no? Entonces, las fases, pues, de una instrucción, este, las instrucciones, principalmente las puedes hacer por fase, ¿no? Mientras terminas la primera, la primera, la primera fase de la primera instrucción, puedes estar cargando lo que dice aquí, ¿no? La, esto, la, la, la primera fase de la segunda instrucción, y cuando terminas, este, la primera fase de la segunda instrucción, comienzas a cargar la, la, la primera fase de la tercera instrucción, y así sucesivamente, ¿no? Ya está. Entonces, segmentación, descomponer la ejecución de cada instrucción en varias etapas para poder empezar a procesar una instrucción. Anticipación, búsqueda anticipada de instrucciones, paralelismo, o tareas que se pueden ejecutar al mismo tiempo. Paralelismo de datos, se ejecuta una instrucción sobre un conjunto de datos. Paralelismo a nivel de máquina versus procesador, ¿no? El paralelismo en los computadores, dos aspectos, dice, a nivel de máquina, ¿no? Diferentes tipos de organización que se mencionan, se aplicará, ¿no? Paralelismo a nivel de procesador, se puede estudiar una serie de avances organizativos, lo que habíamos conversado, lo que es principalmente el tándem, ¿no? Sobre, sobre, sobre el, sobre el mismo núcleo, sobre el mismo procesador, ¿no? Cómo los procesos, una vez que entran en una operación de entrada y salida, pueden utilizarlo, este, de alguna forma simultánea, ¿no? De manera que se dé una sensación de paralelismo, ¿no? Esa es la forma de organización, ¿no? Eso es a nivel del sistema operativo, ¿no? Hemos hablado ahí, por ejemplo, también del dispatcher, del quantum, ¿no es cierto? Ya, aquí está, ¿no? Entonces, lo que nos atañó hoy en día principalmente, dice, ¿no? Este, evolución de la arquitectura de computadores, ¿no? Entonces, tienes escalar, puede ser, este, ¿no? Secuencial o por anticipación. Solapamiento de entradas y salidas, claro, ese es el tándem, pues, ¿no? Ya, luego tienes paralelismo funcional, ¿no? Puedes tener más, este, núcleos o procesadores. UF múltiples, la segmentación, el pipeline, ¿no? En anticipación, ¿no? Aquí, anticipación. Eso es, pues, este, anticipación, este, evitamiento, ¿no? Este, eso principalmente se ve cuando vas a hacer secciones críticas, ¿no? Ya, por eso se le llama anticipación, ¿no? Evitamiento también se le conoce, pues, el hecho ya les he dicho, ¿no? Si ustedes, por más que tengas un procesador de 100, ¿no? Un servidor de 100 procesadores, ¿qué va a suceder? Pues, ¿no? Va a haber un momento en que todos tienen que esperarte, ¿no? Por lo que había dicho, los multicomputadores, ¿no? Entonces, ¿en dónde vas a utilizar? ¿En dónde vas a utilizar la memoria? Mejor dicho, un determinado dato, pues, en una computadora, o vas a guardarlo en la memoria cache de todas las computadoras, ¿no? Ya, entonces, el problema es que si lo utilizas solamente en la memoria del servidor, estarías aumentando el tráfico de la red, ¿no? De estar buscando acá, la nada del servidor, ¿ya? Entonces, podrías tener una copia en cada memoria cache de cada computador, pero eso también, pues, si es que se actualiza, uno, ¿cómo haces para actualizar esa variable en todas, no? ¿No? Es lo mismo que enfrentarse, que dos carros se enfrentan en una misma esquina. No pueden cruzar los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, tienes 100 procesadores, por decir, y 100 carros, ¿no? Entonces, los 100 carros se enfrentan en una esquina. ¿Qué puedes hacer? ¿No? Uno a la vez, pues, nada más, ¿no? Entonces, igual, pues, por más que tenga 100.000 procesadores, uno a la vez pasa, ¿no? Entonces, esa esquina se le llama sección crítica. O sea, entonces, valores implícitos, este, vectores implícitos, vectoriales implícitos, ¿no? Entonces, sobre esto hay, pues, una serie, ¿no? Este, de trabajo sobre matrices ortogonales, etcétera, ¿no? El trabajo matricial, pues, es importante, pues, el procesamiento de matrices, ¿no? Por eso está el MATLAB, ¿no? Y así, entonces, vectoriales implícitos, vectoriales explícitos, ¿no? Este, en memoria, entonces, en vectoriales explícitos puede tener memoria, registros, etcétera. Y aquí está, pues, no justamente el SIMD, ¿no? El Single Instruction, es decir, una sola instrucción y múltiples datos, ¿ya? Eso significa el SIMD. Entonces, aquí tienes procesadores asociativos, una simple instrucción, por ejemplo, una unidad de control, ¿no? Sería un procesador y varios datos, ¿no? Puedes tener varios accesos a la memoria RAM, ¿ya? Entonces, tienes array de procesadores también, se puede hacer esto. Vamos a ver ahorita, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿qué sucedería? Single Instruction. Las famosas Pentium 4, pues, por ejemplo, ¿no? Que solamente tienen un procesador con un solo núcleo, ¿no? Y varios, y puedes acceder a varios bancos de memoria. ¿Ya? Entonces, lo que es SIMD, SIMD es varias instrucciones, ¿no? Múltiples Instructions, ¿no? A eso se refiere. Entonces, ¿qué cosa significa? Que tienes varias unidades de control. Entonces, lo mismo que hemos visto cuando hemos trabajado con el procesador 8085, la arquitectura del procesador 8085, que tienes una luz, que tienes una unidad de control, un administrador de dispositivos de entrada y salida, de acceso a la memoria RAM, lo mismo funciona aquí. Ya, solamente se organizan en la forma, ¿no? Puede ser un array de procesadores y, este, que deben acceder, pues, justamente a la memoria, ¿no? Entonces, en INDE tienes multicoputadores o multiprocesadores. Entonces, aquí está, ¿eh? La clasificación de FLIN, dice, ¿no? Se considera flujo de instrucciones, secuencia de instrucciones ejecutadas por la máquina, ¿no? Ese es el flujo de instrucciones, ¿no? Entonces, guía el flujo de datos, la secuencia de datos, tanto de entrada como resultados finales e intermedios. SISD, single instruction, stream, ¿no? Este flujo de una simple instrucción sobre un simple flujo de memoria. ¿Ya? Entonces, de ahí arrancamos, SISD. Pues, aquí en este cuadro, se puede ver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si fuera, si fuera flujo de instrucciones, ¿no? Flujo de instrucciones, único, el flujo de datos, único también. Entonces, si en eso es la matriz, la matriz, este, se intersecta, entonces se llama SISD, ¿no? Si fuera flujo de instrucciones, si fuera flujo de instrucciones, múltiple, ¿no? Y un único flujo de datos es MISD, múltiple instrucción, single data, ¿no? Aquí. Gracias. Y así sucesivamente. Aquí arriba, regresamos, aquí arriba, a ver. Dice, flujo de instrucciones, único, y flujo de datos múltiple. Entonces, single instructions, single instruction, múltiple data, ¿no? Así es. En el de abajo, dice, ¿no? Múltiples instrucciones, múltiple flujo de datos, ¿no? Entonces, múltiple instrucciones, múltiple data. ¿No? ¿No? Así es la cosa. Entonces, aquí está, ¿ve? Cuando utiliza solamente una instrucción y un solo acceso a la memoria, entonces es single instruction y single data stream, ¿no? Es una sola instrucción, single instruction, múltiple data stream, múltiples datos, min de, múltiple instrucción, múltiple data, MISD, múltiples instrucciones y single data, ¿no? Ese es el MISD, ¿no? Eso, eso, si mal no recuerdo, no se usa. Ya, esa, esa taxonomía. Ya, entonces, la arquitectura SISD, aquí está, ¿no? Tienes una unidad de control, una unidad de procesamiento, este, la memoria, el stream, ¿no? El flujo de instrucciones, es este, y ese, vamos a ver, ¿no? Aquí. Data instruction es de la unidad de procesamiento a la, a la memoria, PE, processing element, aquí no tiene, y, este, L, LM, ¿no? Este, local memory. Entonces, ¿qué sucede, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿corresponde a un único, a un único procesador, puede estar segmentado o no, ¿no? Bueno, definitivamente, tiene que estar segmentado, tiene que estar en pipeline, pues, las instrucciones, ¿ya? Eso sí, tiene que estar así, ¿listo? Entonces, un único procesador, y tienes aquí, una unidad de memoria, nada más, ¿no? Entonces, tienes un data, solamente un grupo de datos, ¿ya? Entonces, la unidad de control, donde están las instrucciones, y la unidad de procesamiento, la unidad de procesamiento, la unidad de control, es donde están las instrucciones, la unidad de procesamiento, principalmente, ¿qué cosa tendrá, pues, ALU, y registros, ¿se acuerdan? Cuando hemos visto el 8085, ¿no? Tienes ahí tu ALU, tus registros, a eso, micro y macro, es que no hemos visto, ¿no? ¿Ya? Es que micro y macro arquitectura, no hemos visto, por ahí, nos he subido nada más, creo, y no lo he repasado, ¿ya? Entonces, pero igual, ¿no? ¿Cómo es el flujo, pues, ¿no? Si después de la ALU, tienes un, a un registro, ¿no? Entonces, sobre ese registro, puedes hacer corrimiento, etcétera, ¿no? Con la unidad de control, saca las instrucciones, que no vas a, eh, qué operaciones, almacenar en, en buffer, en el AUPS, etcétera, ¿no? En una serie de situaciones, ¿ya? Así sería, esta situación. Pues, esta es la unidad de procesamiento, principalmente, repito, ALU, más, este, ¿cómo era? Más registros, ¿no? Lo interno, eso se llama microarquitectura, pues. sin D, entonces, entonces, procesos en ejecución, le ha colocado aquí, ¿no? Aquí está, ¿no? PE, dice aquí, processing element, ¿no? elemento de procesamiento, dice, ¿no? Entonces, la arquitectura SIMD, dice, ¿no? Corresponde a procesadores, vectoriales, este, matriciales, una única memoria de instrucciones, ¿ya? Unidad de control, y varias memorias de datos, ¿no? control centralizado y operaciones distribuidas, dice, ¿no? O sea, es decir, pueden hacerse varias al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la unidad de control, ¿no? Tienes la, el elemento de procesamiento, y el LM, que era LM, no, local memory, ¿no? Sí, está bien, local memory, el LM, ¿no? Y aquí tienes el stream de datos, ¿no? Entonces, ese stream de datos, aquí está, ¿no? Varios, es solamente uno, ¿no? Sobre una unidad de control, tienes una, aquí faltaría, este, el processing unit, ¿no? El PU o CU, ya que lo han colocado como uno solo, pero para hacer más, este, más, este, esto debería, debería estar aquí, ¿no? el PU, ¿no? Entonces, sobre ese PU, este, elementos de procesamiento, en sí son procesos, nada más, pues, ¿no? Y aquí tienes a la memoria local, ¿no? Y puedes hacer conexiones a la red, también, ¿no? Entonces, hemos visto que una computadora, y les he dejado manuales, este, bueno, algunas apositivas también, este, se pueden hacer a nivel de clúster, pues, ¿no? es decir, hacer que las 20 computadoras, que están en un solo laboratorio, trabajen como uno solo, ¿ya? trabajen como uno solo, ¿listo? Entonces, esa es una interconexión de red, el problema también es que, este, puedes hacer que, a ver, ¿qué sucede? ¿Qué se me venía a la mente? Puedes hacer que, esas 20 computadoras, este, otros, ¿no? Que estén conectados, pues, a, a, a una, este, a distancia muy larga, ¿no? Este, estamos hablando de, de, de cientos, hasta miles de kilómetros, ¿no? Puedo tener mi servidor en Lima, otro en Miami, otro en Europa, etcétera, ¿no? ¿Ya? Pero en sí, esta, esto todavía es, esto estamos hablando de una Pentium 4, ¿no? una unidad, ¿no? De control, o Processing Unit, debería decir, hay más que seguro. Arquitectura MinD, ¿no? Memoría compartida, este procesador, usa esto, no se ha cortado, ¿no? Esto es, varias unidades de control, o varias, aquí está, ¿eh? Por ejemplo, aquí, ¿no? Varias unidades, y múltiples datos, pues este era, múltiples datos también, ¿no? Inverse. Entonces, memoria compartida, procesadores con paralelismo, intrínseco, ordenadores, multiprocesadores, ¿no? Entonces, tienes una unidad de control, ¿ya? Tienes, este, varias unidades de procesamiento, es lo que jala aquí, ¿no? A varias unidades de procesamiento, ¿no? Varios núcleos, porque estaríamos hablando de una computadora, de una i7, de una i3, pues, ¿no? A partir de i3, pues, ¿no es cierto? Ahora ya tenemos hasta i9, ¿no? Ya. Ya. ¿Listo? Entonces, este, ya tenemos hasta ahora, ya está i9, y, ya, entonces aquí, pues, ¿no? Varias unidades de procesamiento. Esas unidades de procesamiento, no son, este, lógicas nada más, ¿no? Como, como varios procesos en memoria, ¿no? Y tienes varios flujos de datos a la, a la local memory, ¿no? Esa es una, esa es una arquitectura mínima. MIS-D, ¿no? Esta, este, procesadores históricos, dice, ¿no? Cada unidad de proceso realiza una operación sobre los datos, ¿no? Cada unidad de proceso realiza una operación sobre los datos. Entonces, aquí, ¿no? Tienes una unidad de control, una unidad de procesamiento, ¿no? Este, uno nada más, los datos pasan por, por todas, o parte de las unidades, de la unidad de proceso, hasta que sea completado el algoritmo. PipelineNetSyncDay. Ya, es decir, este, segmentado, ¿no? Eso significa, ¿no? y no muy utilizados, ¿no? claro, con la tecnología que tenemos ahora, que todos solamente accedan a una, a una memoria, es muy difícil, ¿no? Que se pueda acceder solamente a uno dato, ¿no? Pues, un, varios procesadores, por eso dice aquí, ¿no? Miren, miren el flujo de datos, solo uno, no siguen, dice, ¿no? Por eso, ¿no? Entonces, el flujo de datos, miren, un hito, y aquí, en doble sentido, pero es uno nada más, pues, es decir, esta segunda unidad de procesamiento, requiere que la primera termine, así, ¿no? Ese es un show. Entonces, otra forma de ver esto, ¿no? Consiste, single instruction, single data, ¿no? Un flujo de instrucciones, un flujo de datos, ¿no? Entonces, resultados, uno nada más, ¿no? En cambio, aquí tienes un single instruction, multiple data, ¿no? Varias, este, procesos de ejecución, ¿no? Con un solo, con una sola unidad de procesamiento, ¿no? Entonces, tienes varios resultados, ¿no? Entonces, hasta, hasta las Pentium 4 que utilizaban esta tecnología, ¿no? Pues, obviamente, entonces, fíjense, con el, con el mismo hardware, por eso dicen, ¿no? A veces no es problema de hardware, es problema de software, ¿no? Es problema del programador, del diseñador de computadoras, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Tienes un solo flujo de instrucciones con varios datos, haciendo un tándem sobre el procesador, creando varios elementos de procesamiento, o varios procesos en memoria, puedes obtener varios resultados al mismo tiempo. ¿No? La arquitectura MIN-D es el modelo de máquinas más general y versátil, ¿no? Procesadores MIN-D, con memoria compartida, ¿no? Ya ese hemos visto, ¿no? O con memoria no compartida, ¿no? ¿Qué dice eso? ¿No? Comparten el mismo espacio de direcciones de memoria, los multiprocesadores, son fuertemente acoplados, esto principalmente que están dentro del mismo servidor, ¿no? Dentro de la misma computadora. Cuando son MIN-D, memoria no compartida, este, multicomputadores, es decir, computadoras, este, independientes, entonces ya les he dicho, ¿no? Entonces, si quieres actualizar determinados datos, o lo haces en un servidor, ¿no? Eh, ¿no? Igual que tienes que consultar, a eso se le llama paso, paso de mensajes, ¿no? Acoplamiento débil, ¿no? Aunque ahí, por ahí les voy a mandar un, un, un video, ¿no? Este, de cómo están los servidores de, de, de Google, ¿no? De Amazon, ¿no? ¿Ya? Todavía los están actualizando, ¿no? Acá da nada, ¿no? Pues de eso debería tener la, la fortaleza de, de, ¿cómo se llama? De añadir más, más, este, más procesador, etcétera, ¿no? Más procesadores, esto, esos son hot swap, es decir, en caliente, sin necesidad, de apagar el servidor, este, sin necesidad, de apagar el servidor, eh, puedes, sacar discos duros, ¿no? Cambiar por uno de mayor capacidad, etcétera, ¿no? Multiprocesadores, dice, ¿no? Pueden, tener diferentes tipos de estructuras, dependiendo de cómo están organizados, los accesos, a las diferentes memorias, que constituyen la memoria de la máquina, ¿no? Uniforme, acceso uniforme a la memoria, no uniforme a la memoria, acceso a la memoria cache, entonces, ahí tenemos, por ejemplo, jerarquías de memoria, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso, cuando, ay, ¿dónde se iba? Aquí está, ¿no? Eso principalmente, ya es más, este, como les digo, de un curso de sistemas operativos, de, ¿cómo se llama? De, sistemas operativos, de concurrencia, entonces, la jerarquía de memoria, esto, viene así, ¿no? Entonces, primero tienes, este, la memoria principal, es la RAM, ¿no? La memoria secundaria, es el, disco duro, ¿ya? Y la tercera memoria, es la memoria cache, ¿listo? Entonces, se habla de que, la memoria RAM, es 20 mil meses, más rápida que la del disco duro, aunque ahora tenemos, renditos SSD, ¿no? Los discos duros, ¿no? Estos sólidos, ¿no? Que son principalmente, elementos electrónicos, la memoria cache, son, están en los, micro, por dentro del microprocesador, ¿ya? Entonces, esa memoria cache, dependiendo de la memoria cache, que tengas dentro del procesador, es el costo, pues, del mismo, también, ¿no? Que puede ser una diferencia, de 300, 400 dólares, ¿no? ¿no? Listo. Ya, entonces a eso tiene que decir pues con uniforme a acceso, uniforme a memoria, ¿no? Pues el tiempo de acceso a cualquiera de las memorias es el mismo, dice, ¿no? Entonces aquí tienes memoria 1, memoria 2, memoria N, ¿no? Y unidades de procesamiento, ¿no? Un sistema de interconexión y su entrada y salida, ¿no? Si tuviéramos varias computadoras pues gobernadas por solamente un teclado, ¿no? Un teclado, un mouse, ¿no? Y todo lo demás está trabajando en justo. Multi-procesadores, NUMA, este, no uniforme, ¿no? Este, eso es principalmente cuando es eh, no uniforme, pues, ¿no? Es decir, este, varios tiempos, ¿no? Pues de eso tiene que ver con procesador simétrico, pues también, ¿no? Es decir, garantizar que todos los procesos, este, terminen en el mismo tiempo, o todos los procesos puedan tener eh, el mismo tiempo de acceso a la memoria, ¿no? Entonces, eso hay que, eso son, eso se llaman, esos son temas de planificación de sistemas operativos. Entonces, pues por más que se quiera, puedes hacer una, acceso uniforme a memoria, este, no se puede, pues entonces, ahí tenemos el modelo NUMA, no uniforme, ¿no? Acceso a memoria no uniforme, pues, ¿no? Entonces, tienes una... Gracias. 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 Gracias.